Bueno, gracias a los amigos de Éxito 90.5, Unión Radio, a ti, Román, y a todo tu equipo. Programa de cierto prestigio, ¿cierto? No, de bastante prestigio. Muchísimas gracias. Aquí en Venezuela, allá en Puerto Rodas está 90.5, como te decía. Colegas de radio, ¿no? Claro, claro. Como te decía, yo tuve un programa 30 años en Éxito 90.5, los sábados a las 10 de la mañana. Lamentablemente, cuando se inicia la pandemia, yo vivo en Ciudad de Oliva. Claro, el traslado, el combustible. Y ahora con el rollo de la combustible y tal. Pero me están llamando para seguirla. Qué bueno. Pero no, 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 sigo en la familia en Ciudad de Oliva, en Onda 103.5. Los invito para que los escuchen los sábados a las 7 de la mañana a nivel nacional. Y bueno, estamos aquí felices y contentos. Invitar a nuestro público, que es un target muy amplio. Niños, jóvenes, adultos contemporáneos, tercera edad, para que celebren con nosotros nuestros 50 años. Como tú dijiste. Se dice rápido, ¿no? El sábado, se dice rápido. Este es sábado a las 4 de la tarde y el domingo a las 11. Teniendo en cuenta que ese día domingo es el día del niño. Entonces, nuestro productor del evento es nuestro hermano, Che Hurtado. Se está organizando un programa maravilloso en el entorno de los niños, en el entorno de lo que uno ha hecho a través de nuestros 50 años. Bueno, pues el maestro Che Hurtado lo tenemos precisamente en línea para conversar con nosotros. Maestro, ¿cómo está? Hola, Román. Qué placer. Buenos días. Por eso tengo la voz como una corneta rota, pero podemos conversar. Maestro, mire, yo quiero comenzar. Sería muy antipático preguntárselo a César o a Sabini, que hablaran en primera persona. Pero se lo pregunto a usted, ¿qué representa Serenata Guayanesa para la música en nuestro país? Mira, yo creo que el mayor galardón nacional o internacional que pueda recibir un artista es el amor de su pueblo, con toda seguridad. Es lo que ha cosechado en medio siglo de canto la Serenata Guayanesa. Yo te puedo decir con toda seguridad que Serenata Guayanesa, en un solo equipo, reúnen tantos seguidores como el Caracas, el Magallanes y el Abinotito. Te veo con toda seguridad. Es lo que representa para Venezuela la Serenata Guayanesa, que yo crecí con ellos, imagínate. Claro. Maestro, ¿y qué está preparando para estos dos días, para el sábado y para el domingo? Entiendo que va a estar Ensamble Gurrufío, va a estar Francisco Pacheco, va a estar Ana de Torrealba, van a estar los niños de Mis Juguetes Canción. Vaya que show, ¿no? No, cuando tú dijiste que teníamos dos espectáculos, yo creo que son cuatro espectáculos. Porque imagínate, Pacheco es un espectáculo, Serenata es un espectáculo, Basayo de Venezuela es un espectáculo y Mis Juguetes Canción es un espectáculo y Ana es otro espectáculo. Entonces imagínate tú. Sin dejarte de nombrarte, Checo, por favor. Y Agurrufío. Claro. Y Agurrufío, y Agurrufío. No vale, mira, yo creo que es la gran serenata para Venezuela, de verdad. Imagínate esta agrupación que en tres décadas del siglo pasado estuvo con nosotros y ahora en estas primeras dos. Y te voy a decir, y no pasó como los tocusitos, que los tocusitos iban cambiando las voces blancas. No, son los mismos. Exacto. No importa cómo esté la voz, son los mismos. Y las voces que están impecables. Y somos milenios, ¿no? No, mira, Román, y en el mismo tono. Exacto. Nada ha cambiado, es verdad. Sí, señor. César, César, de la fundación de Serenata Guayanese en 1971, año en el que yo nací, allá en Ciudad Bolívar, ¿qué recuerda? ¿Qué recuerda ese momento? Como recuerdo yo, mi Ciudad Bolívar querida, yo vivo en Ciudad Bolívar. Soy el único en el grupo, aunque Iván también es mi hermano, Mauricio, en Ciudad Bolívar, ¿qué recuerdo? Recuerdo de esa época hermosa de las serenatas que hacíamos, lamentablemente tradición perdida desde hace mucho tiempo. Pues si no vas para la policía, vas preso. O atracao. O atracao. O atracao. Se hizo un grupo de gaitas que se llamó Los Gaiteros de la Plaza Miranda, la Plaza Miranda, el barrio donde nacimos, el barrio donde se fundó el Serenata Guayanese. Tuvimos la suerte de que Hernán Gamboa vino a vivir a fines de los 60 en el barrio, en la Plaza Miranda. Empezamos a reunirnos, a cantar siempre. Dábamos serenatas, robando orquídeas, dándole las orquídeas. Inclusive, cuando cumplimos los 25 años, que empezamos con una serenata, hablamos de esas orquídeas que robábamos. Y las amigas se ponían bravas. Y dábamos serenata, le regalábamos la orquídea a la serenateada. Y bueno, tuvimos la idea de hablar con un gobernador del gobierno de Caldera, del primer cuartel, cuando nos agarró Mendoza, decirle, mira, hay música guayanesa, lamentablemente desconocida. Cuando uno estudiaba en Mérida, en esos momentos de reposo, nos reuníamos todos y tú veías a los andinos cantando sus bambucos, a los zuleanos, a sus gaitas, a los llaneros. Nosotros no teníamos nada que ofrecer. Llegando a Ciudad Bolívar, me dijo una guayanesa, que inclusive es su compositor, que ni siquiera es de Ciudad Bolívar, es Margarita, pero es una canción emblemática. Quisiera saber por qué, La Sabia Naturaleza, de Guadalajara Torrealba. Entonces hablamos con el ciudadano gobernador de entonces, gran amigo de nosotros, y nos dio Luz Verde, para hacer un disco que se llamó Serenata Guayanesa. Qué maravilla. Un disco institucional. Sí, el primero. No teníamos material suficiente. Ahí grabamos Ciudad Bolívar, un vals emblemático del Pollo Sifontes, que el Pollo también está celebrando con nosotros los 50 años de su vals Ciudad Bolívar. Saludos, Pollo, si estás escuchando el programa. Saludos a Raquelita. Bueno, y ese disco, no teníamos material suficiente, era el disco de vinil. Fue un disco institucional, y por una carátula nosotros, y por otra carátula, relleno suena feo la palabra. Un grupo instrumental liderizado por el papá de Hernán Gamboa, Caimito Gamboa, seis instrumentales. Este disco llegó a las manos de Yelique Sarabia, nos puso en contacto con el Palacio de la Música, sello London, e hicimos nuestro primer disco comercial donde incluimos el sapo. El sapo no estaba en el programa, en el disco institucional. Y eso fue un hit para ir desplazando a Killy Misofli. Qué increíble. Bueno, tú no te acuerdas de eso, porque tú naciste en ese... No, de las dos me acuerdo, de las dos me acuerdo. Bueno, y de ahí para adelante, el sapo, bueno, y todavía el sapo es éxito número uno. Y en el segundo disco, uno empezó como hobby, pero nunca pensábamos que íbamos a llegar así a 50. En el segundo disco tuvimos la suerte de incluir un género musical desconocido por el 90% de los venezolanos que era el Calixto del Callao, que inclusive en nuestra ciudad de Bolívar era desconocido. Uno lo aprendió porque mi suegro, Asir Razi, se crió en el Callao y en las tertulias familiares en Ciudad Bolívar, él cantaba esos calizos. Él fue muy amigo de La Negra Isidora, de Luluba Santa, y bueno, tuvimos una suerte de grabar el Calixto, que fue un éxito, un éxito total. Hay una anécdota que, por ejemplo, Capi Don Cela, que en ese momento tenía un programa de rock. Claro, en Radio Capital, claro. Porque después él se metió con la música venezolana. Sí. Él invitaba con esa canción desconocida por todos a ir al Calixto del Callao. Resulta que ese año colapsó el Callao de tantas personas que fueron a visitarlo por conocer el Calixto del Callao. César, esto es historia. Cheo, esto es historia, ¿cierto? Así es, y eso que yo soy contemporáneo contigo. No, pero lo que pasa es que para mí, porque había una relación muy íntima, porque el cuatrista de Senata Guayanesa, Hernán Gamboa, mi padrino de Pila Bautismo, para mí los discos de Senata Guayanesa eran un texto de consulta, como dice Gustavo Aguado. Entonces cada vez que salía un disco, bueno, el papá de Hernán se lo regalaba a mi papá, entonces yo me ponía a fusilarme, es la palabra, a prenderme las introducciones que hacía Hernán Gamboa, que es mi referencia como cuatrista. Y no había YouTube. Exacto. Claro, no había YouTube, nada, sino que yo tenía que poner esa agujita que a ratito, para prenderme la introducción que hacía Hernán, y de ahí viene el rangapunteo y que es el estilo que se ha proliferado por el mundo gracias a la Siembra del Cuatro. Bueno, Cheo, qué buena esta invitación que estamos haciendo para este fin de semana. Cheo, gracias por atendernos. Siempre, gracias a ti, Román. El maestro Cheo Hurtado con nosotros. Hay que recordar, Iván Pérez Rossi, Mauricio Castro, César Pérez Rossi, Hernán Gamboa, que después fue sustituido por Miguel Ángel Bosch, y recientemente la incorporación de Sabín Aranaga. Sabín, ¿qué se siente estar en Serenata? Bueno, mira, Román, gracias por la invitación. Es una ilusión de niño hecha realidad. Él vive en el Tigre. Yo vivo en el Tigre y doblemente es una ilusión porque mi personaje de las comiquitas era Hernán Gamboa. Y mi ilusión, pues mi héroe. Y como dice Cheo, nosotros copiábamos, era con un picó. Claro. Todo eso. Y entonces tener la oportunidad ahorita de 20 años para acá, mira, estar en el puesto de mi maestro, estar con toda esta gama de maestros y profesionales de alta. Yo me crié en un hogar donde la polifonía vivía a todas las horas. En mi casa se escuchaba, mi papá era director de coro. Y mira, fascinado por lo que era el contrapunto, el quinteto canta claro, y escuchar estas voces oscuras. La Serenata fue lo que me guió a mí a continuar el camino. Esas armonías, eso es una belleza, es una delicia. La pasión, yo tenía un grupo con mi hermano, éramos dos de los hermanos Aranaga, y con dos voces hacíamos las cuatro voces. ¿En serio? Sí, de ellos nos imitábamos mucho. César, yo no podría cerrar esta conversación. Ya en cuatro minutos tenemos que cerrar el programa. Habría que decir, es justo decir que más allá de las diferencias políticas e ideológicas de la posición que uno, dos, tres o cuatro de los integrantes de Serenata Guayanesa hayan asumido, Serenata es más que sus integrantes. Ya Serenata es que no les pertenece. No pertenece. Entonces, más allá de esas diferencias, de la posición de nuevo que ha tomado alguno o algunos de sus integrantes, es el legado lo que estamos destacando el día de hoy. Y eso es lo que estamos celebrando el fin de semana. Cinco décadas. Totalmente. La unión, pero tanto amor que tenemos por la música y por lo que hemos hecho, no solamente en 50 años, porque antes de Serenata Guayanesa uno formaba parte de muchos coros. Yo desde los 10 años formé parte de un grupo infantil allá en Ciudad Bolívar. Sí, mira, apartando las diferencias políticas, lamentablemente nos han estigmatizado, pertenecer a cosas que es completamente falsas, cada quien tiene sus creencias. Y uno... Somos patrimonio. Somos patrimonio de Venezuela, somos un país. Si se le han respetado a ustedes internamente, ¿qué derecho tenemos desde fuera a criticarlo? ¿Cuál es el éxito? Es el respeto. El respeto y que nos vivimos juntos. ¿Cómo dice Iván? Ya va. Menos una cosa. Antes de cerrar, porque debo decirles que Sabina Aranaga se vino con su cuatro, así que yo voy a despedir formalmente el programa y aunque sea un minutico, ese cuatro va a tener que sonar acá. Así que permítame decirles que me despido en nombre de todo el equipo. Me refiero a Nelson Padrón, Ismael Medina, a Paola Musciotti. Mire, María Claudia Falanelli, que está hoy de cumpleaños. Hay que felicitar a María Claudia, que está de cumpleaños. Jessica Ferrer, Verónica Pérez, Ricardo Martínez Osorio, Yohara Paredes y quien les habla, Román Losinski. A nombre de Tequeños Las Tías, 26 años siendo el tequeño de Venezuela. Fospuca es buen servicio. Sky Lubricante es calidad en movimiento. Osole, los sabores de la vida. Gama, sin ti no hay nosotros. Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. Bancaribe, tu banco donde lo necesitas. Mapfre, tu aseguradora global de confianza. Urológico San Román, medicina de primera y vanguardia tecnológica al servicio de tu salud. Fotón, haciéndote la carga más ligera. Mari, tiene más para dar. Digitele Empresas, la conexión para el éxito. De tu empresa. Copa Airlines, conectados, todo es posible. Bootcamp, Vero, educación experimental y café amanecer. Un café tan bueno como su gente. Gracias al maestro Chibutau por atendernos vía telefónica. Gracias a César Pérez Rossi por acercarse también a Sabine Aranaga. ¿Con qué cerramos? Bueno, tú sabes que la pulga y el piojo tienen un concubinato de 50 años. Sí, sí. Y entonces nosotros hemos querido, bueno, que ese concubinato se convierta en el matrimonio, ¿no? Este fin de semana, sábado a las 4 de la tarde, es 16 a las 4 de la tarde y domingo. 11 de la mañana. 11 de la mañana, ¿ok? Y vamos a cantar una de las pocas canciones que la hemos, perdón. Oye, estoy un poco nervioso. Se ha difundido. Con 30 años en radio, César. Un hombre de radio. Oye la continuación de La Pulga y el Piojo. Por fin se casaron y en luna de miel, un barco zarparon, un lindo lucero que le regalaron, Miami, Margarita, Aruba y Barbado. Después de dos meses, ellos regresaron y vemos al piojo algo preocupado. La señora Pulga, muy inquieto, le he hablado, le tengo una bomba, estoy en estado. Después vamos a buscarle el nombre a esa niña. Al muchacho, exacto, a la muchacha. Gracias, César, gracias, César. Gracias, maestro. 9 de la mañana, gracias a ustedes. Hasta mañana, pásenla bien. Y ahora...